Andrés Usorio dice, cabrecerísimo, buenas tardes. Saludos de Colombia. ¿Server Surrendering con Next.js o Angular 17? Me gusta la pregunta. Y pasa lo siguiente, mirá. Te voy a ser 100% sincero. 100% sincero. Ahora mismo hay que decir la verdad. Angular 17 y 18 ahora va a explotar. Está genial. ¿Server Surrendering y todo hicieron unas mejoras increíbles? Que la verdad está siendo muy fructífero en el mundo de la programación. Yo creo que va a tener un gran, gran, gran impacto. Y va a ser un impacto también a otros frameworks y librerías para que se pongan las pilas. Porque no es un tema solamente de las tecnologías que están surgiendo. Sino que también estamos hablando de una mentalidad diferente a la hora de atacar los updates y las cosas con la comunidad. Angular lo que está haciendo ahora es involucrar muchísimo a la comunidad. Cada cosa que están sacando, la están sacando porque la gente lo ha pedido. Y lo están sacando lo antes posible. Y no solamente lo antes posible. Una de las cosas que están haciendo, que me encanta, que lo vimos en el stream de ayer. Sí, con las nuevas cosas que sacaron de Angular 18. Es que ellos dijeron, mirá, vamos a meter features a lo loco. Y lo vamos a meter a un paso que no vas a tener que esperar la versión 19, 6 meses después para poder obtenerla. La vas a tener lo antes posible. Y te vamos a dar las herramientas para que la migración o lo que tengas que hacer para dar soporte a esa nueva feature sea lo menor posible. ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Gracias! Gente, ¿hace cuánto tiempo tenemos que hacer Use Memo, Use Callback? Esas cosas. ¡Basta! ¡Se terminó! ¿Se terminó? ¿Por qué tenemos que andar nosotros como desarrolladores con todos los problemas que tenemos? Usar una herramienta que nos pide que nosotros busquemos la forma de solucionar problemas de framework. O sea, no. Entonces, me encanta. Genial. Me apasiona. Entonces, si te soy sincero, Next.js creo que todavía lleva la ventaja con Service Rendering. Pero Angular va a volver así a explotar terriblemente y Next.js se va a ir para abajo. Eso es lo que pienso yo y lo voy a decir muy fácilmente. Va a haber la caída de React. Pero jodido, ¿eh? Se va a morir React. En algún momento se va a morir. Está en una decadencia para mí. Muy grave, ¿eh? Y yo creo que viene parte también porque la gente de Angular, la gente de Google directamente, lo está haciendo muy fuerte el tema del marketing. La verdad, ¿eh? Tiene un marketing espectacular y está apoyado. No es un marketing cualquiera. Está apoyado. Tiene fundamento. ¿Bien? No es un marketing. ¡Ay, qué linda! No, no. Te estoy mostrando las cosas y... ¡Mirá! ¡Pum! Esta es la feature. Esto es lo que va a pasar. Por esto lo hicimos. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Pa, pa, pa! Es genial. La verdad que es genial. Ahí está, que se me apaga, loco. A ver. Espero que te has ayudado. ¡Nos vemos!